Bueno, antes de comenzar con el video les voy a pedir que me apoyen de esta siguiente forma Primero, escuchen el rap oficial de los Creamy Amigos de Corazón Especial 20.000 y ya somos casi 27.000 Por favor, apoyenlo que ya está a punto de llegar a las 4.000 visitas También suscriban a todos los canales del team Importante también a los Creamy Fan Club Que mira, me voy a suscribir ahora, no estaba suscrito Pero bueno, suscriban a hacer un canal que hice un chico Y importante a todos los canales, como ven, aquí están todos Y también a Iron Creamy que voy a empezar a subir muchísimo contenido Me gustaría que me apoyen en este canal que voy a hacer algo súper diferente Y ahora sí, vamos con el paso ¡Los Creamy! ¡Los Creamy! ¡Los Creamy! ¡Los Creamy! ¡Los Creamy! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Creamy amigos y Creamy amigas Que es Rosy Ajarat de Corazón Bienvenido a un nuevo video para el canal Y les voy a enseñar cómo conseguir toda la merch Todos los objetos de roblo Toda lo que está a la venta Empezando por las tarjetas y todo esto Y es que solo tienen que venirse a Amazon Si, descarguen la aplicación si está en teléfono Si está en computadora Solo vayan a la página de Amazon Que bueno, aquí están Toda esta camisa Están las tarjetas, cuadros Hay de todo, chicos Por lo que vi Hay frisa, hay toalla Hay sábana Solo tienen que buscar el roblo Y empezar a buscar Pero sí, se va a tardar un poquito Pero hay de todo, chicos Vamos a buscarla aquí Roblo Ok Y aquí nos va a salir como hay ropa Ahí está Nos sale todo esto de roblo Sale la camisa de Luf Nos salen muchísimas cosas Me encantó este, chicos Creo que me voy a comprar este Creo que me voy a comprar este, chicos No había visto Pero tiene hasta la mascarilla Este me gustó Creo que me lo voy a comprar Pero bueno Aquí de todo Ustedes pueden comprar su objeto Me gustó mucho la camisa negra Pero me gustó esta Porque lo tiene de lado Así que Ya tengo una Para los que no sepan En casi toda la historia La muestro Tengo una Pero bueno Me hace falta otra Ya que voy creciendo Pero bueno Me compro una, chicos Si me la compro Hago un Blossing Dejen su like Y si me la compro Hago un Blossing Ok Pero bueno La mascarilla está muy cara Siendo sincero 16 dólares 17 dólares Porque es 16.99 Pero bueno Aquí ustedes pueden buscar Todo lo que tenga que ver Con roblo Ropa, libro Camisa Aquí está Esto si me lo voy a comprar Porque lo necesito Para los que no sepan Yo tengo muchísimos juguetes de roblo Y necesito estos Para meter los juguetes Así que bueno Les recomiendo aquí Que vengan a Amazon Y compren todo Y ahora desde aquí este video Bye 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 Me fui Chau